Aplicamos exactamente el mismo criterio que cuando el dólar bajaba. Cuando el dólar bajaba, nosotros decíamos que había un movimiento internacional de debilitamiento del dólar, con la economía americana cayendo, y que el gobierno y el Banco Central intervenían en el mercado cambiario para reducir la volatilidad, para evitar apreciaciones excesivas del tipo de cambio, pero sin ir contra el fundamento de reducción del valor del dólar. Ahora está pasando algo previsible, que es que el dólar se está fortaleciendo, pero los criterios que utiliza el gobierno para analizar, evaluar y eventualmente intervenir en el mercado cambiario son los mismos, son los de no ir contra los fundamentos, el dólar se va a estar fortaleciendo, pero sí vamos a estar tratando de que no haya una excesiva volatilidad, y eso es lo que ha justificado la intervención que el Banco Central ha hecho en el mercado cambiario desde el viernes pasado, y que creemos que está dando sus frutos. Ya en el día de hoy, sin intervención del Banco Central, ya el dólar se ha calmado, digamos, porque entendíamos que no puede cargar, no puede influir sobre las expectativas, cosas que son circunstanciales. ¡Gracias!